Haciendo un chon, huevísimo Voy a invitar a una amiga, es buena onda Hace ocho días te dije A mí no, a mí me dicen Y en letras pequeñas decía La que va a cocinar Pero mira, cuando me grabé Grábame de frente porque de lado Me da mucha papada Me da mucha papadota, los manches Me da unos sapos esponjados Ya cuando sea famoso me hago la lipo papada La bichectomía Cuando ya nos pagues Si tienes un filtro más güerito Para el tal del mes En el número uno Tenemos a Marlene Favela De la ciudad de Justo De Teca De Teca ¿Cómo? A Marlene De la ciudad de Justo ¿Qué onda plebada? Pues hoy vamos a comenzar un nuevo proyecto Este proyecto que he traído en mente y pues este es mi primer video Y pues quiero que nos acompañen en esto Y pues se va a tratar de que vamos a ir a disfrutar A ir a agarrar cura a un rancho con los camaradas Aquí vienen En verdad les seguimos platicando de que se va tratando este show Estamos llegando al ranchito a echar cura un rato A dar una carnita y pasar un buen fin, tranquilo Con las cojitas A la madre del equipo de gente ¿Eh? ¿Qué es lo demás de la Kimberly? ¡Ay! Esta me duele la gloria ¿Tampoco así dice la Kimberly? Pero no digan eso porque me vayan a quitar los derechos del autor Bienvenidos al paraíso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda raza? Bueno vamos ahorita a mostrarles la cabañita en la que nos estamos alojando La verdad me pareció muy padre Lo que me gustó de esta cabañita fue que todo tiene sus detalles como muy rústicos Detalles muy padres la verdad Y ahorita se las vamos a estar mostrando para que igual cuando quieran venir a darse una vuelta a este ranchito La verdad se las recomiendo mucho Pues aquí venimos a la cabaña Llegamos por en medio de un caminito por en medio de tantas ramas La verdad están un poquito alejitos pero se descansa muy a gusto Sin tanto ruido Y todo luce muy bien Y ahorita se las vamos a mostrar para que chequen que rollo Aquí tenemos un caballito Todos los pequeños la hacen bien peculiar esta cabañita Tenemos muchos sillones de este tipo Muchos banquitos Aquí tenemos una entrada pero está cerrada Aquí tenemos la parte de un asador En donde estuvimos haciendo una carnita Anoche para comer aquí con los compañeros Sus sillitas Esta parte está muy bonita la verdad porque Le queda mucho Este La vista para el lago Entonces luce muy padre la verdad esta vista Vamos para allá adentro Esta es otra vista de la cabaña Ahí está el compajera 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 Chabaco Les vamos a seguir mostrando por acá Esta cabañita cuenta con dos recámaras Tiene su refri Su hielera Aquí para enfriar lo que traigan de comida Tiene un hornito Cuenta con dos recamaritas Dos camitas Perdón Este Su baño La verdad tienen lo indispensable Para estar a gusto Suficientemente amplio Y todo bien peculiar Hasta estas escaleritas Vean Como de tronco la verdad Llaman mucho la atención Porque quien sabe como Como se dan tantas ideas Tan creativas Hasta estas Estas cositas Miren Bien padres Ahora vamos para arriba A ver que rollo Que están haciendo esos locos ¿Qué van a tomar mi cerveza acá? A este Contestando Echando chela Si no me invitaron Vente Cristiano A la peda No se cansan ustedes De tomarme No está todavía joven ¿Ese carrito? ¿De dónde lo agarraste? Ya ves Lo traigo Yo lo traigo de mi casa Me gusta hacer falla Pues ya esta es una pequeña salita de espera Para estar conviviendo Una terracita Con los compas Estar tranquilo A gusto En la noche ¿Cómo te la pasas de carna? Mira De maravilla carna Les recomiendo aquí A toda la gente Que quiera venir Está muy padre ¿Y tú que era? Al 100 compa Esto vamos A gusto A gusto A gusto A gusto Aquí estuvimos en la noche Hasta las 2 de la mañana Y echando chelitas y garritos Aquí en la Una carnita Yo como ya estoy acostumbrado Allá ¿Va? Allá Allá ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Vamos a ver Para allá adentro Bueno más que aquí está La compañera del team Esta es la cocina Aquí tenemos otro baño Tan amplio es la barba Muy 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 padres Pareciera que va a ser una cabaña No tan bonita O pues hasta cierto punto Es lujosita Tiene unos acabados bonitos Muy rústicos Pero Pero bonito Está chido Pásale Pásale El ganado Hasta allá Se revivió Levántate alma Empe Tu canta Se revivió No sé Yo debería Yo ser pesante Ya llegó otra Otra Borrachales Aquí tenemos otra Pequeña terrazita Acá tenemos más espacio Hay los de Victoria's Secret Pues ya la verdad Les recomiendo que Se vengan a Dar la vuelta aquí A la cabañita Se la van a pasar muy bien Saludos Están muy buenas Están muy buenas de serie ¿No? Solo me hacen las canciones ¿Cómo va? ¿Verdad? 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 al primer millón de suscriptores la muchacha que puede pedir para que no vean los videos bien una buena estufa ella es la que cocina ella casi no va a salir no va a salir no me lo tocas y no va a salir venita tuve unos buenos condimentos un libro de recetas como 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 marley un dom perillón un ton Ahh yo quiero un vino rosado yo quiero un paloma yo quiero una paloma oye si es cierto mira ya hay otra presita o es la misma y le dije hace ocho días y en letras pequeñas a la que va a cocinar a mí se me quema todo hasta la madrucha y las palomitas a su primo me dijo ayer me dijiste ayer que nos ayude a cargar las cosas se acaba la botella que vaya sabe pero eso se dijo se las da de bartender pero va a cargar aquí la muro de carga del teléfono para los famosos para los nuevos pero mira cuando me grabé grábame de frente porque del lado tienes un filtro más no quieres ver la cocinera del maquillaje buena opción, buena opción porque solamente para la cocina les platiqué que me encontré con otro amor con eco, con eco con eco a ver canta, todos, todos nosotros somos el eco desde el día de tu traición todos, todos, todos todos, todos te deshacen te deshacen está bien, está bien está bien pero te tienes que ver como en el kinder lo que me gusta es una persona, que me Coco me gusta el gore me gusta el cabrón me gusta el coche no, no me gusta el coche me gusta el coche es que ahí es donde les dan de comer yo creo que apenas le dieron de comer y ya cuando se termina de comer ya lo sacan de ahí no manches huele bien feo que le dieron un pollo creo que venía a una pierna de pollo está bien dormido este allá arriba y otro a la plaza una piedra está ahí adentro del tronco ay wey tú sabes todo es una enciclopedia me gustan los animales wey es como wikipedia mejor que wikipedia es el rincón del vago pero más efectivo aquí no hay nada está lleno que tajeo wey que dirá de tiempo a ver a ver aquí si está estancada el agua creo no si wey a ver modelanos modelanos es un pájaro que está simbando ya 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 otra pose te van a pedir mucho para los videos tú a la gordita échamelo a la gordita mi mamá dice no jose que es tanto no tienes rote hijo de que es eso unos patos ah si aquí hay otro pato y esos de que clase de pato son na mame wey tampoco me sé toda la peche clase wey no yo creí que si aquí hay otro pato no es que el rincón jajajajajaja ah no 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 viste el rincón ajajajajajajajaja hay un gato también ajajajajajaja jajajajajajajajaja jajajajajajajaja ahhh esa es la cabaña que te digo que tiene un león quien sabe si todavía lo tenga por dentro ajaja cual esta o sea en jaula donde leona adentro si ah no mames no pero tienen en la jaula no mamesme a pesar a resfrio adentro de la jaula adentro de la cabaña es una cuevita también mira va bajando una iguana oh si ah eso es para el de mi rancho quien sabe que es ahí una gruta esta chido que estuvieran en la cabaña y aquí abajo del león you esta cabaña también esta bonita ah por si quieren venir a rentarla ajajaja ahí les dejamos este el link de la pagina del rancho en la descripción un poquito mejor aquella porque esta bien lejos ese es el león ese es el león que te digo ahí esta un pequeño tigre 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 ¡Gracias! 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 ¡Pues nos agarró la noche! tenemos que ir a a nadar un ratito tenemos a Marlene Favela desde la ciudad de Justo de Caterra de Caterra, de Caterra, ¿cómo? la Marlene desde la selva a la caldón la culitiana, la mujer lagarto viva la tengo a la caldón tenemos a la chiquis la chica más acorrupada el fuerte aplauso las cuatro poquies las cuatro poquies vamos a echar un clavado mira no vaya que mojada ya no sirve wey ya lo descontrojo me estoy bañando grabalo wey está caliente ahí el agua te salió la resta Macri no que no no se va a desahogar Te diste la vuelta, te diste la vuelta Si, porque aquí está resbaloso No me andaba a nadar ni yo Y te dice que si Pues no ves que salí, si no se supiera nada me quedo Pero pues aquí está bajito Pero me aventé allá No me voy a vendar pero voy a dejar mi celular Si quieres te grabo Yo digo que Ahorita vamos a ir a La cuevita A la palapita que está allá Y para seguirles mostrando Ahorita Y aquí se están levantando los compañeros del team Para ir a visitar A ver que rollo La neta no trajimos ropa Bueno yo Para el retrato Pues dije pues nada No me vamos a ir un rato Pero pues ahorita Vamos a seguirles mostrando Que rollo Y para culminar este video Y esperemos si les gusta Y si ha de su agrado Y pues nos apoyen Para que este proyecto prospere Estamos amanecidos Saludos Saludos Vamos a tomar el desayuno mi gente Ya hace un poquito de hambre Vamos a desayunar algo rico Unos huevitos Unos chilaquilitos Ahorita A ver que les seguimos grabando Y Pues empezar un nuevo día Chavalos Los demás se fueron A usar bloqueador Porque miren ya como andamos Como dobalines Se fueron por una carnita Ahorita Vemos que rollo Que rollo Que si bien Hubiéramos venido anoche ¿Aquí? ¿Qué pa allá? Vamos porque luego De las cosas Salen los pinches burcegas Te callamos Te callamos Te callamos Es que luego salen Nada más de repente Volando ¿Qué? No me crees que no Que algo vaya ¿Por qué crees que voy alumbrando Yo por arriba? Ya chingamos No hubo Sí, salió Salió uno Ajá Pero no se atrejó Fue Ah, no Ah, no Mira ahí hay uno Vamos a ver Sí, estaba volando Está ahí Sí, quedó Nada más me agarra Agárralo para el almuerzo Agárralo para el almuerzo Agárralo Agárralo para el almuerzo Agárralo Agárralo Ah, si fui para allá Espérate porque saqué mi piel Esa palma de botella ¿Cuál palma? Oh, esa Palmotas No manches Güey, sí está chida esa palma Están carísimas Carísimas Ay, para que crezcan Ajá Ya las compraron grandes Pero no tan grandes No, también tiene suficiente agua Yo digo, ahí pues, ¿no? Bueno, crecen Creo que se metió el chupacabra en la cama Se metió el ¿Cómo murió el agua a la casa? Oye, sí, Kevin Desperdaste que Ni cuento te dice y No, voy a venir con esto Te mordieron tu pescuezo Lo que tú no te dices Cuento es que Alguien se quedó Se quedó callado Tú, chere No, no, no No manches Dice tu hermana Sácate a volar No me hagan Perder los estribos Mira lo que van a causar Muchas desgracias Pues así culminamos Nuestro primer video Este, esperemos Si les haya gustado Pues Es nuestro primer video Vamos a tener A lo mejor muchas fallas Pero pues Con el paso del tiempo Vamos a ir a Este Tratar de ir mejorando Pues esperemos Si les haya gustado Y Nos sigan apoyando Para poder Ir Este Subiendo más material Y Pues no olviden Darle click A la campanita Este Dejen su like Su comentario Compartan Y esperen Los nuevos videos Que se vienen Y esperen Y esperen Y esperen